Alvia es una empresa de servicios funerarios centrada en la atención a las personas que más sufren los momentos más dolorosos de la vida, que es cuando pierden a un ser perdido. Nuestros trabajadores están constantemente en contacto y hacen una extraordinaria labor de atención a las personas y así nos lo reconocen los NPS que están por encima del sector. Nosotros no somos ajenos al dolor y no somos ajenos al dolor de personas que no pueden pagar ni siquiera un pequeño ventilador en este momento de tanto calor. No pueden pagarse la electricidad. No podemos divagar sobre no podemos salvar al mundo, que es la expresión más común. Lo que sí podemos hacer es aportar un pequeño granito como la leche de una mariposa para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Granito a granito es cuando haremos una gran montaña. La estrategia de Alvia se centra principalmente en esos dos aspectos, en el aspecto de atender a las familias en esos momentos de dolor y una política de sostenibilidad muy decidida. Sostenibilidad no es solamente medio ambiente, no es solamente gestionar una buena gobernanza, una diligencia de vida. Nosotros estamos muy preocupados por cuidar que haya energía accesible para todas las personas. Tenemos que liderar con el ejemplo. Los líderes tienen esa responsabilidad, ese compromiso y esa es una de las estrategias principalmente. Atender a aquellas familias que lo necesitan en los momentos que nos necesitan. En Alvia además tenemos un firme compromiso de atender esas tres pilares de la sostenibilidad, el medio ambiente, la gobernanza y las acciones sociales. Nosotros tenemos políticas muy definidas, políticas de igualdad de género, políticas de accesibilidad, de inclusión, de fomento y formación a las mujeres en las que estamos muy implicados en la cobertura de la salud y la protección de nuestros trabajadores. Y en medidas ambientales una clara política encaminada a conseguir las energías verdes y cuidar por el clima. Estamos instalando placas fotovoltaicas en nuestros sanatorios con ambición de instalarlo en todas aquellas que sean posibles. Renovación de nuestra flota de coches eléctricos. Estamos plantando, llevamos ya 10 bosques plantados en España, que no es una cuestión de estadística porque realmente no estamos buscando la compensación de agua y de carbono. Sin embargo nuestros trabajadores cuando acuden a plantar uno de esos bosques se lo pasan pipa porque acuden con los niños y los niños de mayores pues dirán ese árbol, ese bosque, lo planté yo. Estas son las políticas principales en las que ponemos foco en nuestra estrategia. Apostamos decididamente por la colaboración. Las alianzas no es que lo diga la ODS 17, las alianzas son muy potentes. La alianza entre una empresa privada y los poderes públicos solamente hay que tener el liderazgo y hay que tener el ímpetu o la voluntad de querer poner en común a personas que quieren buscar esas energías. Y este es el caso de CODES. Ni un hogar sin electricidad, sobre todo con el calor que está cayendo, pues qué menos que alguien se pueda poner un ventilador para para pasar este momento. Apostamos firmemente por ECODES. Seguimos haciéndolo llevamos años ya y nuestro compromiso con ellos aquí en Zaragoza y en concreto con ellos pues es clave.